Y que tal a todos, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura en el canal Esta vez se trata de este nuevo God of War para Playstation 4 Ojo, también le he escuchado por ahí que le dicen God of War 4, no lo sé, bueno yo la voy a llamar God of War Yo conozco la saga God of War desde lo que es la Playstation 2 Así que, nada, he visto ya varios, no sé si comentarios, pero sé que este God of War no es un reinicio de la saga No es como un reboot, sino que explican, o sea, lo único antecedente que tengo de este juego Es que Kratos, el protagonista de God of War, después del último juego, él queda como vagando por el mundo Eso es como lo único que sé antes de este juego, ya que no he visto nada porque obviamente creo que todo sea como sorpresa ¿Y qué más? Bueno, también he visto que está causando harto, no sé si impacto, pero he visto reviews y varios comentarios buenos del juego Y también, bueno, así como he visto comentarios nuevos, o sea, nuevos buenos, comentarios buenos del juego También he visto de que el juego es totalmente distinto a lo que, o no sé si totalmente distinto, pero yo creo que va a ser muy distinto a lo que uno conoce del God of War de antes Así que, nada, yo espero disfrutarlo, de hecho voy a meter a la opción aquí para reconfigurar las cosas que uno siempre cambia Jugabilidad de vibración, vale, ¿qué más les puedo comentar del juego? Bueno, la verdad es que, obviamente quería hacer esta introducción, hablar un poco del juego Pero, eso era lo único que tenía por Básicamente vamos a ir, voy a ir, espero yo, sorprendiéndome Con todo lo, con todo lo que traiga este juego Eso, he escuchado muy buenos comentarios, HUD, HUD está todo bien, cámara Cámara objetivo, ya vale esto, lo voy cambiando después Subtítulos Expositivo estéreo no conectado, modo auriculares, solo estéreo no disponible Subtítulos, sí, los voy a dejar los subtítulos, modo auriculares, pero si tengo los auriculares, a lo mejor no los reconoces, pero bueno Video Calibración de pantalla, granulgado, no Excesibilidad de idioma Guioma de los textos y idioma del audio Vale, aquí tengo Yo sabía que hay un inglés Hay que descargarlo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, yo creo que voy a pegar un pequeño corte aquí mientras se descarga todo esto Porque yo creo que lo voy a dejar en inglés en su idioma original, con subtítulos y todo lo que va en español Así que Vamos a esperar que descargue Obviamente no se va a demorar mucho, pero yo voy a pegar un cortecillo aquí para que Para encontrarnos después de esto Vale, entonces volvemos Tengo todo listo lo que creo que es la configuración del juego Espero que haya quedado todo bien Obviamente cualquier cosa iré retocando yo Mientras se desarrolla el juego Así que nada, vamos a comenzar esta nueva aventura Vale Seleccionar dificultad Dame un cuento es para los jugadores que quieren vivir la historia sin enfrentarse a un gran desafío Dame una experiencia equilibrada es para los jugadores que quieren un desafío razonable en la aventura Dame un desafío es para aquellos que quieren una experiencia de combate más exigente Y dame God of War es para aquellos que quieren el juego en la dificultad máxima Es la que necesitarán reflejos y estrategias casi divinos Nota, esta dificultad no podrá cambiarse durante la partida Deberás comenzar una nueva para cambiar la dificultad Vale, básicamente esta está bloqueada Creo O no está bloqueada Ah no, no está bloqueada parece Pero es como la dificultad máxima Así que yo supongo que esto es fácil, normal, difícil Así que vamos a elegir experiencia equilibrada que supongo que es normal Muy bien Y esa marca de mano Que bien se ve Gratos Oprime R1 Para blindir el hacha de Leviathan Muy bien Que genial como está hecha la animación Amor ¡SocUP ¡SocUP I found some. Get in the boat, boy. Well, Kratos is practically a god, so it's not strange to see him as well. I can't even get rid of that... ...jajaja... ...the tronco completely. Okay, let's leave it there. And we're going to take this... ...to this in a fucking boat. I think that's it. I think that's it. That's enough. We're not in an open environment... ...but... 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 ...the trees are marked. B, below. I see it by... ...the trees are very very open... ...the trees are very soft. I have to fix something else. The game... ...the trees are working on them. Vale, esto lo vamos a ir viendo con el tutorial, por si acaso, no quiero opciones. Hood, brújula, video, video. Calibración de pantalla. No, veo como unos boards, esto será normal. Jugabilidad. No, esa es la dificultad, vale, vale. No, parece que es así, se ve como unos boards. ¿Padre? ¿Qué? ¿Algo cambió? La forza se siente... diferente. Todo es diferente, chico. No intentes negarlo. Sí, señor. Qué bonito se ve el juego. Bueno, le voy a comentar también esta... Como vemos, este nuevo personaje que es Atreus. Que ha aparecido mucho en la propaganda del juego. Y que vendría siendo el hijo de Kratos en esta aventura. Muy bien. Muy bien. Qué pequeñito se ve Atreus. O sea, obviamente es pequeño, pero... Con respecto a... Al mundo y a Kratos. ¿Cuántos años tendrá? Uno, ocho, diez. Vale, José. Muy bien. Muy, muy bien. Esa fue la última. Resútbol. ¡se lo que escucho. Lo que vemos mi madre... Lo que vemos mi padre... Lo que vemos mi padre... Am euro... Oh, there, do they call to me. 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 She's ready. Find your way home. You are free. You are free. You are free. It's going to sound incredible at the moment. Oh, it's awesome this game. ¡Oh! ¡Ah! I'm sorry. Squeeze. This knife... It was hers. Now it is yours. She taught you to hunt. She knew. Shall we? Now? Now. Hm. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay. Uh... This way. What... What cold is it? Kratos. The trees marked. Kratos. Casa con Atreus. Father. Why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. What was it? I didn't know you were hunting deer. I don't know you were hunting deer. I don't know you were hunting deer. I don't know you were hunting deer. What did you find? The tracks. Not deer, though. I'll keep looking. With the time we have running on the tires. That's what I find. I can see. To look at the area. I use the camera. Black camera. From the time we are running on the tires. The truth is that this perspective is not something strange. I believe it is very easy to get used to. What is this? Explore the world in search of useless resources. Plata. We have acquired plata. Muy bien Wow, yo creo que la perspectiva le queda muy bien a los tiempos modernos, le queda muy bien al juego Vale, no sé si habrá que revisar detalladamente cada detalle que hay en Vale, aquí hay otra cosa ¿Mira un barco? Nuevo conjunto de artefactos, juguetes perdidos, estoy impresionado para ver el diario Perdido y encontrado, encontramos estos juguetes cerca de la casa, yo tenía un igual Creo que puede ser parte de un conjunto, si encontramos más quizás valga la pena Recompensas, vale, son cuatro Vale, vale Metas Muy bien Vale, Trude dice que va a ir a explorar Nosotros nos vamos a mover por aquí, mira aquí hay algo Plata, eso es muy God of War, eso me recuerda mucho a... A ver, que digo, a ver, vamos, de hecho vamos a dejarnos de, 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 de God of War aquí Vamos a disfrutar el juego ¿Ahora qué? ¿Ahora saltamos? ¿Cómo que ahora qué? Así Buenísimo Vale ¿Dónde te vas? Ah, ahí estás Vale Vale, por aquí no hay nada más No, 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 no Mantén L hacia adelante y presiona para saltar sus objetos, vale Bien Sí Vale, qué extraño era el ciervo Vale, hemos adquirido plata, parece que plata es lo que más encontramos por aquí Vale Vale, más plata ¿Y qué nos va a servir para crear objetos, sumo? Vale, aquí no puedo saltar Plata ¿Y esto? Vale Vale, claramente ahí se puede acceder de alguna forma Vale Tirándose no creo que sea la forma No, creo que es más adelante Sí, porque si al rol no me puedo subir Vale Quizás sea más adelante Equipar el hacha De Leviathan Para apuntar Para lanzar el hacha Presiona Ah, cualquiera de los dos Oh, guau ¡Va! ¡Va! Lo que sucedió aquí Oh, guau Que genial Que espectacular Chucha 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 Jesus Gratis ¡Fa! 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 Ataque ligero Ataque fuerte Vale Ataque fuerte Tengo alguien detrás Sí A ver si va Uy, que buena está el Ouch Vale Vale, vale Quiero entender un poco Con el ataque fuerte Lo puedo levantar Puedo seguir pegando en el aire Está bastante interesante L1 para bloquear Oh, genial Con este puedo evadir Muy bien Muy bien Vale Puedo evadir Sin bloquear Genial Está bloqueando O sea, evadiendo Genial Oh, genial Guau El sistema de combate Está Buenísimo Hasta el momento Genial Que Atreus Te diga dónde están Eso está muy bestia Vale Adquirido experiencia Nunca han venido Así close A nuestros bosques Antes Adquirí Draugr Madre decía Que los Draugr Eran guerreros Que habían muerto Pero que sus almas Eran demasiado tercas Y obstinadas Como para dejar de luchar Decía que se habían Enfrentado A la Valkyria Que había ido por ellos Y revivieron Sus cadáveres En formas totalmente Alteradas Ahora son cascarones De su antiguo ser Y luchan contra Lo que sea Que se pongan En su camino También decía Que podían ser De diferentes formas Y tamaños Y que incluso Algunos tenían poderes Que otros no Muy bien O sea que Deben haber Diferentes tipos Se me imagina Oye El combate Está muy 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 interesante Busca piedra de salud Para restaurar Tu salud Bien ¿Dónde estamos? Esto es como Una especie De Vale El Atreus Se fue Si Ok Espera un segundo Que genial Como Atreus Te dice Oye Por allá No O Claro Voy a seguirme Vale Esto se podrá romper Si bien Esto se puede romper Exacto 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 Aquí está Al lado Que Que buscamos O sea Que vi Desde el otro Lado Vale Plata Seguimos encontrando Plata Presiona Para buscar cadena Oh 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 Ay Ahí Ahí Vale Tiene pinta De ser No hay igual Nivel 1 No hay que ser nivel 1 No hay que ser nivel 1 No hay que ser nivel 1 Un distinto patrán de ataque Supongo que para ellos Supongo que para ellos No somos más que comida Se que es matar o morir Pero son criaturas hermosas a su manera Y matarlos Me tristece un poco Que bueno que padre seguramente nunca le hará de esto Vale Entonces el libro Lo escribe a Treus Genial Interesante Y esto creo que es Vale Básicamente le está diciendo que Robamos un poquito Y que no le vamos a hacer daño a nadie Pero no es Vale Bueno Supongo que hay que volver a subir Genial Bueno Me tinca que Así como descubrimos esta cadena Deben haber muchas más por ahí Por el mundo Vale A Treus Vi algo aquí Hacia la derecha Tampoco es donde tenemos que ir Pero Ahora voy a probar lanzando la hecha de nuevo Como se lanzaba Así Está genial La habilidad ¿Qué es esto? ¿Por qué no? El cofre está cerrado con magia rúnica Encuentra los tres sellos y resuélvelos Y resuélvelos ¿A qué te refieres? Aquí hay uno El otro está allá Vale Aguardo un segundo Aún no tengo idea de que es lo que hay que hacer ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con esto? Oh oh Vale Pero al parecer no Mira por ejemplo Este es el segundo Quizá había que ser lo norte Entiendo 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 ¿Más plata? Ah no Manzana de Idun Legendario Una de las tres manzanas de Idun Necesita para aumentar tu salud máximo Genial Manzana de Idun La manzana de Idun es la comida Preferida de los dioses Encuentra Las nueve manzanas que hay en el mundo En cofres sellados con magia Por cada tres que consiguen Aumentar a tu salud máximo Genial Bueno saberlo Bueno saberlo Oh perdón Atreus Vamos chicos Vale Recién ahora podemos Volver a Por donde me dijiste Atreus Perdón Que bonito el siervo Mi mamá me dijo nunca ir Encuentra Hacemos lo que quisimos No excusas Muy Kratos Otra cadena Vale el niño Quiere su arco Vale Anunciamos Muy bien Vale se escucha como Se mueve el siervo Oh no hay un siervo Combate a la hora de salud Del amigo se muestra Por encima de este Cuando recibe daño O cuando Kratos Le está apuntando Para apuntar Para lanzar el hacha Vale a ver Vamos a intentar Ah queda enterrada Ok Es como un contraataque Muy bien Si el contraataque Estuvo genial Y que puedo usar Genial El poder del hacha Está genial El poder del hacha Está muy bestia Vale Vale Veo vida No consejo Los Drago cuentan con armas Muy peligrosas Pero no son muy hábiles Con ellas No como padre Con su hacha Si observamos Su movimiento Con atención Debería ser fácil Esquivar o bloquear Sus ataques Si si En verdad Son los enemigos Más básicos Por así decirlo Está muy entretenido Tiene mucho Potencial El 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 sistema De combate Vale Aquí Le apunto A eso ¿Qué? O sea Que el hacha Puede congelar Genial 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 Vale Atreus Lo siento Es que a mí Me gusta Ir Por otros lugares Muy bien Aquí hay otra cadena Ah Pero es la que vimos Desde la entrada Vale Ahí hay Más Más vida Vale Si por aquí Estaban llegando Wow Vale Vamos acá La vida No la necesito Vale Aquí tiene pinta De que no podemos Acceder Al otro Al otro lugar Esto no se puede destruir Bueno Hay que intentarlo No se puede O sea Aquí Vale Atreus Supongo que me va a seguir Vale Aquí tenemos Otra pared Más plata Aquí no puedo saltar No es tan fácil Creo Desplazarse Por el mapa Esto es como Una puerta O Un What? Tiene su diario Allí Mira Está escribiendo Con el diario Atreus Nueva tarea Más que un mito Vale Supongo que esta historia La va a ir completando Atreus Cada santuario Cuenta la historia De un gigante legendario Encuentra Todos los santuarios Jotnar O Jotnar No se como se Pronunciara Los gigantes Dejaron a santuarios Que cuentan Parte de su historia Me encantaba Cuando mamá Me las contaba Vamos Cuéntanos Veamos cuanto Encontramos Recompensa Al completar Por su santuario Vale Más que un mito Vale Conocimiento agregado Nueva entrada De santuario Me he impresionado Para ver ¿Será lo mismo? Gigantes Lobos Skull Persigue el sol Y Ati la luna ¿Qué pasa cuando Atrapen a sus presas? Al parecer Una batalla épica Odín Thor La serpiente del mundo ¿Será posible? Todo es posible En realidad Muy bien Vamos a continuar Con la casa Vale Aquí no sé Cómo A ver Wow Genial Vale Aquí ¿Cómo se podrá acceder? Ey Yo me iba a dar Por vencido Ey Plata Vale Y eso no destruye nada Genial 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 Hay que observar Creo Voy a tener que observar Mejor Más atentamente Mi entorno Vale Sigamos Esto Vale Quería ver si Aparte de Dar salud En el momento Si es que Reservabas algo O te daba algo más Pero parece que no Vale El juego O sea No digo que es igual Para nada Pero el lugar Me recuerda A Orison A Orison La nieve Y todo eso Espera Espera por mi marca Relax No piensa de eso Como un animal Es simplemente un objetivo Clear tu mente Estudia tu objetivo Y respir Fue solidos Estudia Estudia Que extraño Era el Que extraño Ya Como que Piensa Piensa Tensa Y luego Aún vive Pobrecillo No No Finish What you started I can't Pobrecillo Que lindo El diseño Del Del siervo Interesante Oh no Nuestra comida Oye Pásame el siervo Pobre Oh no Lo tiró Derrota al troll En serio Flecha de Atreus Presiona Para ordenar Atreus Que puede disparar Atreus Mantiene De todo Equipo Presiona Para juntar A enemigos Si Que con Los enemigos Se distraerán Y no atacarán A Kratos Cuando reciben Un flechazo En la skin Inferior De derecha Indica La cantidad De flecha Que puede Disparar Atreus Cuando se Disparan Las flechas Requieren Tinto Para recargarse Vale 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 Dispara otra Ok Quiero ver Quiero que Que pasa si Le disparas Nada Presionada Dos veces Ah Puedo girar Oye No ataque Vamos a Cuidado ¿Por qué un troll? Atreus Voy a intentar Dispararle La pierna O sea Dispararle No Cuidado Y en el hombro Esas no sé si eran puntos débiles No tengo ni idea Cuidado Cuidado Muy bien Muy bien Muy bien Lo de la flecha Está funcionando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oh Estaba furioso No Ay no Ay no Parece que lo ataque en un buen momento Vale Bueno saberlo Me gusta Es posible golpear a los trolls Los brazos y las piernas Durante ciertos ataques Para interrumpirlos Siguiente consejo Vale Vale No me parece tan malo haber muerto en este lugar Ya que así vamos aprendiendo Vale El maldito Me puedo correr Si puedo correr Genial Que es demasiado Grande Cuidado Oh Vale Estas partes no las podrás atacar Quizás con los pilares No rompe Sin mayor esfuerzo La verdad Muy bien Muy bien Vamos a tener que Eso Vale Me gusta el ataque de tirar la Me gusta lo de tirar la flecha O sea Lo de tirar el hacha Vale Llega un punto Parece que se pone A hacer tipo de ataque O no Y ahora está atacando diferente Sí, 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 sí De aquí a poco Aquí a poco Muy bien Eso Dale, dale, dale Ah no Ahora está haciendo esto de aquí Meio raro No lo voy a interrumpir Verdad que Ay Bueno Ay Ay Te he atacado calita la mierda Oh Oh Sí Vale Vale, vale Está crazy Está crazy Le queda poco Le queda poco Ok Muy bien Muy bien R3 R3 Era para Turtillo Jesus ¿Qué hace? ¿Qué hace? Atreus Mi hijo Mi hijo No No ¿Qué? No ¿Qué? ¿Tú es serio? Tengo la Deer Acaboté A Declaré ¿Cómo No Estoy ¿Qué? ¿Qué? Vamos De la ¿Qué? 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 No estoy listo. Vale, parece algo estoy entendiendo que quiere hacer un viaje, tiene que hacer un viaje gratos o algo así. Lo saco en el marcado. Vuelve a casa. Vale. Trolles muertos, me han presionado para ver el diario. Ah, vale. Esto es como, también, mata tres trolls, mata seis, mata diez. Y nos van a dar cosillas para hacerlo. Vale, el camino a casa es por ahí. Bestia actualizado, nueva entrada agregada, me han presionado para ver el diario. Daudi. Creo que el troll con el que acabamos de luchar era Daudi, Kaup, no sé qué cuestión. Madre salía a contarme historias sobre él para asustarme si me alejaba demasiado. Creo que estaría orgullosa de mí, pero padre cree que no estoy listo porque me enojo un poco. Como sea, acabo de ayudarle a matar a un troll. Sé que estoy listo. Madre me contaba muchas historias sobre los trolls. El nombre de este significa el mercader de la muerte. Con un nombre así, creo que es seguro de suponer que era bastante malvado. Me alegra que esté muerte. Vale, vamos a dejar este primer capítulo de God of War acá. Está bastante bonito, interesante. Todo bien. Me está gustando cómo va el juego. Vale, Atreus está cabrando un poco, así que... Vale, yo me despido. Espero que les haya gustado el video, que les hayan pasado un buen rato. Y si fue así, dejen su dedito para arriba. Y si quieren escribiendo más, denle al botón de suscribirse para seguir la serie en el canal. Así que nada, yo me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.